Hola chicos, soy ProDanielioNM799, estoy en Industry Town, en lo que es una partida de survival, apenas empezamos 1 vs 1 Ya tengo la costumbre de poner el minimapa, sabiendo que si no marca rojo pues no lo veo, en cambio en cacería de cabezas así no marque rojo, igual lo voy a ver Bueno, a ver que tal me va Tratando de escuchar los benditos pasos, pero no escucho nada Ahí está, ahí está, ahí está, dale, dale, carajito, saliste de por allá, ¿no? Listo, a ver, a ver, uh, ese man me salió por el otro lado y me mató Wow, lo hizo súper bien, entonces vemos que ya el clan Steelmen está ahí presente, un saludo para ese clan Y bueno, no he escuchado de ese clan, pero se ve que son niveles altos en su mayoría Acá hay unos chicos pidiendo un CW amistoso, ya actualmente CW amistoso no es muy visto porque como ya los clanes se supone que sirven, ¿no? Pues quién va a querer jugar un CW amistoso Allá hay dos chicos en el techo, yo voy a tratar de llegarles por techo de base de ellos A ver, un momento, ahí está, ahí está, ahí está Uh, 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 estoy mareando, me ando vueltas ¿Dónde está? Ya había uno que está en mi base De hecho estoy batallando contra dos, joder Estoy batallando contra dos usuarios Uno me quería cegar, o sea, eh, mala cosa, la verdad, mala cosa No me gusta cuando tienen que depender de cegadoras Pero bueno, el juego está para jugarlo y no se puede hacer nada más que llorar Y ya, ahí está, ahí está, ahí está ¿Para dónde ibas, compañero? Toma, te maté Wow, buena esa, ¿listo? Vamos, uno, uno Éramos tres, ahorita somos tres contra siete No, tres contra tres, verdaderamente Pero bueno Tres contra seis, joder ¿Cómo me...? Mira, 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 casi me mato yo solo Dios, 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 granadita muerta por acá Ahí está, ahí está, ahí está Ey, uno al frente Me maté desde el frente, chicos Y dejé una granada muerta en la parte de atrás Que espero que haya, aunque sea, aturdido al otro De esa forma sabría yo que ganaría asistencia Sé que es muy complicado batallar contra varios usuarios Porque somos poquitos ahorita mismo Pero igual el intento siempre va a estar ahí presente Ahí está, ahí está, ahí está ¿Para dónde ibas? Te maté No tengo recarga rápida ni nada Le maté sin mira, aunque él tenía balitas de cartón O sea, no soy pro para eso Todavía no le estoy agarrando el tiro, el hilo, como suelo decir Pero bueno, vamos a ver qué tal me va Somos dos contra dos Dos del equipo amarillo Esperemos que esta vez ganemos esta ronda Porque ya estamos llegando A hacerles competitivos a ellos Mira, yo estoy registrado en un clan Que se llama SWAT ARG No sé ni por qué carajo me registré ahí Pero ya luego voy a quitar la La membresía en ese clan Bueno, dos a dos Eso se pone interesante Y le vamos a dar vuelta a ese bendito clan A ver, a ver Me gusta tomar mucho lo que es techo Hay veces me siento seguro Estando por allá Ey, sé que quedó aturdido Yo creo, yo creo Listo, hay uno por allá en piso verde Y... Heachut ¿Por dónde estará? Listo A ver No veo nada Oh, mira, 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 mira Ese man, ¿cómo estaba? Ni siquiera me vio Ni siquiera me escuchó La verdad es que está un poco distraído Supongo Para no verme La verdad tiene que estar el Qué sé yo dónde Dale Pasa tú Tú pasa tú Pasa Eso sí Uno de blanco por allá Que creo que ya Ay, joder Que creo que ya se lo bajaron Acá hay uno de abajo mío Me voy a matar, me voy a matar Yo no tengo inyección de medikit Entonces Es algo que juega en contra mí O sea Trato de no dejar que me bajen sangre Para no estar A punto de la muerte Ya le estamos dando vueltas, chicos Ya somos más Somos más que ellos Ahorita vamos a ver Qué se siente para ellos Porque Cuando ellos eran más Pues ellos dichosos Contentos de la vida A ver, a ver Ojalá salga por acá Se lo bajaron Yo tenía planeado Que el mansito este Bajara Y así yo joderlo Pero bueno Ustedes dirán Pro Daniel Porque tienes este peinado Tan feo, chicos Acabo de bañarme Y la verdad Yo no me peino, joder Ni me peinan tampoco Pero bueno A ver Dónde carajo Pueden estar los chicos No tengo tampoco esta mina Así que estoy jugando Básicamente Con poquitísimo Poquitísimo Digo yo Cash Ya ustedes me entenderán Esas palabras Que yo me invento Joder Miren como Estamos violando El equipo Mira, mira Ahí está El cierto Headshot Es aquí Mira, aquí hay otro Aquí hay otro Y muere Estabas quieto Pero te moviste Ese cuentito No te lo crees Ni tú mismo Ese cuentito De que estaba FK No, te hacías el muerto Bueno, te hacías el que no estaba Joder Y mentiras que sí Uy, 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 uy A ver, a ver Ojalá vuelva a salir Porque yo le tiré granadita Hay otro Hay otro Hay otro Dios, Dios, Dios Oh, santo Dios Te maté Nivel 5 No sé qué nivel es exactamente ese Ya no recuerdo los niveles Se me olvidan De momento a otro Pero mi equipo va Ahorita ganando Chicos Yo llevo primer puesto Y eso que no estoy enteramente Forrado en cash Listo pues A ver qué tal me va Algunos lo saben Pero estoy grabando Con el micrófono Snowball Es un micrófono muy bueno Chicos La verdad Aconsejo demasiado Su precio es accesible O como se diga Asequible Creo que se dice Y ustedes ya pueden conseguirlo Sin necesidad de matarse tanto Trabajando para tenerlo O probablemente Ustedes le pidan a sus padres dinero Ya sus padres de pronto Sí le prestarán ese dinero Porque no es tanto A mí en su tiempo En su tiempo me valió Como 61 dólares Y bueno Más los gastos de envío Pues se aumentó un poquito más Lo que es el precio Pero igual Sigue siendo un precio muy Muy bueno Para que la gente Lo pueda tener Ese ya lo mataron ¡Ey! ¡Uy! Bueno, bueno, bueno Cuando yo marco rojo Suelo alejarme de la zona Porque Pues ya me tendrían localizado ¡Ay! Casi me bajó ese man Ya me tendrían localizado Y eso es lo que No quiero que me vean a mí Porque como no tengo mediquita Tampoco quiero arriesgarme tanto Tiro una granada de mano A lo que es por allá Para de esa forma Como que adelantarme a la jugada De lo que probablemente Pueda hacer la gente ¡Uh! ¡Uh! No supe poner la mira Definitivamente No puedo negarlo Me hace mucha falta el cash Sin cash Yo no soy nada O no soy tanto Como quisiera ser Pero sin embargo Se tiene que aprender A jugar con y sin cash Es una buena forma De uno reconocer A un buen jugador Que se desenvuelve En zonas O en campos de batalla Donde hay gente Con mucho cash Y él sin tanto cash Chicos yo creo que este video Está llegando a su parte final Si es que no matan Al chiquillo Mister peruano De hecho un saludo Para peruano Del clan Epic Squad Y bueno Esperemos que él mate Para que eso continúe Si lo matan a él Pues ya se acaba Chicos Y yo creo que lo van a matar Porque veo a los de mi equipo Totalmente decididos Ya Cobrando venganza Quieren Pero bueno Este tiene escopeta Así que esperemos Que haga algo Eso sí Ganamos chicos Nos vemos En otro próximo video Eso ha sido todo Chao Chao